bienvenidos a la voz del 21 y les queremos contar que existe un servicio de bicicletas públicas que te permite dejar el auto para tramos cortos obviamente y ayudar a descontaminar y además a descongestionar las calles y estamos hablando de city bike y para que nos cuente todos los detalles acerca de este nuevo servicio que ha empezado recién en julio de este año estamos con el gerente general de la empresa y es steve estrada bienvenido al programa mucho gusto como les estaba comentando antes a todos los que se han conectado a perú 21 televisión ustedes recién han empezado en julio de este año este servicio cuéntanos cómo funciona city bike si mira nosotros inauguramos en miraflores el 17 de julio de este año después de un mes de marcha blanca y pruebas el servicio ya se lanzó completamente a partir de la quincena de agosto y venimos trabajando de agosto hasta la fecha ya tenemos más o menos casi tres meses funcionando tenemos en promedio más o menos 24 mil viajes por mes lo cual es una buena cifra para nosotros y estamos trabajando para que este servicio crezca a otros distritos y podamos interconectarnos con los distritos aledaños no la idea de este servicio es que tú puedas coger una bicicleta en barranco y de repente puedas llegar hasta magdalena o al lince o a jesús maría pero el sueño de city bike es llegar al centro de lima y que sea un tour en bicicleta no es cierto claro si tú te das cuenta en barranco y miraflores hay muchos turistas que hoy por hoy para llegar al centro de lima toman hasta el metropolitano porque por el tráfico y la forma de llegar no encuentran otra vía si le damos un servicio exactamente si le damos un servicio de bicicleta compartida en la cual tú puedes llegar a una estación al centro de lima dejarla en la plaza de armas o en algún lugar aledaño donde estén las estaciones de nosotros y hacer tu tour y después volver a coger bicicleta el turista a diferencia de nosotros tiene mucho más costumbre el uso de bicicleta por largos periodos y si te pones a ver la distancia son 6 8 kilómetros o sea tampoco es que sea una distancia tan larga que por el momento nosotros estamos acostumbrados a tomar el auto no quiero ir a barranco me voy en auto yo vivo y miroflores me voy a barranco en auto de todas maneras o me voy a san isidro y son tramos muy cortos que lo podríamos hacer por otros medios exactamente la idea es que tú puedas hacerlo en bicicleta mira yo que el que te hablan no usaba bicicleta desde niño entramos cortos y ahora supuestamente nunca se olvida exacto nunca se olvida de manejar bicicleta y estos últimos meses que estoy usando más frecuentemente la bicicleta que me hace falta tengo bajado un poquito de peso pero ahí voy conoces la ciudad de otra manera es distinto o sea la sensación de pasear por un parque y ver el medio ambiente las calles hay calles por donde no pasaba hace años y que ahora paso en bicicleta y las veo restauradas mejor entonces es es otro en el auto vas encerrado en una caja de metal y más fijándote pues en el terrible tráfico en el tráfico y no ves ni siquiera la casa bonita de la esquina que le han puesto un arbolito no ves nada solamente te enfocas en manejar y llegar de un punto a un punto de pero cuéntanos por favor cómo funciona este sistema y quiénes se benefician sólo se benefician los que viven en miraflores se necesita el dni que diga que vive en miraflores o no 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 tú te escribes a la página de nosotros que es www.citybikelima.com tenemos una app también en android y tú puedes descargar la aplicación te afilias no el costo es 4 soles diarios 18 soles al mes o 140 soles anuales y con eso tú puedes hacer viajes ilimitados en lapsos de 30 minutos durante todos los días si yo pago 4 soles puedo utilizar todo un día la bicicleta así es en lapsos de 30 minutos si el viaje es de 30 minutos porque se amarra un viaje de 30 minutos porque es la media internacional de lo que tú demorarías un punto a un punto b entre dos o tres kilómetros a una persona promedio no un ciclista profesional que lo hacen en 10 no es lo que tú te demoras para trasladarte tres kilómetros la idea de este servicio es que tú llegues a una estación del metropolitano o una estación del metro y termines los últimos dos o tres kilómetros hacia tu trabajo o hacia tu lugar de estudio en bicicleta ya no te hagas que tomar un taxi o en otros distritos una moto taxi o un colectivo ahora que están de moda los colectivos piratas tanto entonces exacta y te pueden asaltar entonces que tú llegues a la estación central de san borja por ejemplo del metro puedas coger tu bicicleta y puedas bajar hasta san isidro en bicicleta no tengas que coger un colectivo en este momento cuántas estaciones hay nosotros tenemos 50 estaciones distribuidas en todo el centro de miraflores y 500 bicicletas quiere decir a ver para que la gente sepa cómo es el proceso cómo es que yo voy a esta estación con una tarjeta la paso pago cómo es el proceso para que yo pueda utilizar la bicicleta si mira cuando tú te descargas el app el app te indica dónde está tu posicionamiento por gps y dónde están las estaciones más cercanas entonces tú puedes entrar a la estación y te dice cuántas bicicletas hay en estación en ese momento o cuántos aparcamiento para bicicletas de ahí disponibles y a qué distancia tú ya está entonces tú puedes acceder a la estación más cercana donde tú te encuentres coger una bicicleta solamente pones tu clave que se te que se te da a la hora que te asocias código de siete dígitos asocias tu tarjeta y puedes empezar a utilizar el sistema no es fácil ahora el tema de la seguridad estas bicicletas también vienen con el casco qué pasa si me roban la bicicleta bueno si en caso te asaltan o te roban la bicicleta no a menor más digamos nadie está libre de eso nosotros contamos con un seguro de robo en ese caso la persona no asume digamos el robo de la bicicleta la persona no asume en caso haya sido un asalto donde la persona se asume el robo de la bicicleta es que si tú la dejas no en una estación si no la dejas en la puerta de tu casa por ejemplo sin amarre porque la bicicleta trae un sistema especial para que puedas bloquear la del timón y la puedas amarrar un árbol o un poste pero si tú no la bloquea si la dejas sola y viene alguien y se la lleva entonces hay sitios sumeridas porque sería negligencia de parte del usuario eso está en las partes de condiciones de uso del sistema pero mientras que tú la cojas en una estación y la devuelvas en otra no tienes ningún problema el peruano está acostumbrado a movilizarse en bicicleta ahora que ustedes han podido en estos tres meses ver la continuidad de uso de la bicicleta crees que si está acostumbrado se está acostumbrando cómo va digamos que estamos acostumbrándonos a usar más la bicicleta en lo personal me he sorprendido la cantidad de usuarios que si usan bicicletas claro usan su bicicleta propia hay mucha gente que si se mueve en bicicleta bastante falta hacer una prueba de repente un día pararse en el óvalo miraflores una media hora y vas a ver la cantidad de público que pasa en bicicletas en el malecón de miraflores también en el puente de armendariz hacia barranco también o sea hay varios distritos que de repente nosotros en el auto no lo percibimos pero cuando estás caminando o para una esquina empiezas a ver la cantidad de ciclistas que pasan y si hay bastantes pueden haber muchos más tenemos que ser muchos más no la idea es descontaminar un poco el tráfico quitar un poco de carros de contaminación de estrés y disfrutar un rato en la bicicleta que de verdad es algo simpático es importante el uso de la bicicleta y también es importante insertivarlo pero hay muy pocos distritos que tienen ciclovías para que el usuario se sienta seguro de por dónde está yendo cómo ve usted el tema de ciclovías en los demás distritos aparte de miraflores y en san isidro que creo que pronto va a salir también si la idea de esto es trabajar con los municipios no hay muchas municipalidades que se están dando cuenta que el carro ya no da más entonces que hay que empezar a hacer vías de micromovilidad o ciclovías como le quieran decir son las segregadas solamente para ciclistas para peatones para personas que usan skateboard para cualquier otro tipo de movilidad sostenible y que puedan irse agregados de los autos para que la gente no tenga miedo no te atropellen o no pasen un accidente entonces eso es trabajo parte de la empresa y también parte de las municipalidades no y que tiene que venir de la mano del gobierno central de la municipalidad de lima porque digamos que hay muchas ciclovías en varios distritos pero no todas se conectan entonces un distrito hizo muy bien su ciclovía pero llega hasta aquí y el otro no la continúa aquí si no la continúa cuatro cuadras más abajo en otra calle entonces y yo ciclista llego y ya no tengo que levantar exacto entonces esas conexiones y esas mejoras de ciclovías hay algunas ciclovías muy pequeñas no están bien ubicadas no entonces hay que trabajar no es fácil hay que hacer bastante trabajo digamos con parte de las municipalidades pero yo creo que si los alcaldes tienen la voluntad de hacerlo y creo que sí porque ha podido conversar con el alcalde jorge muñoz para que este objetivo que ustedes tienen de llegar algún día hasta el centro de lima se pueda realizar se puede haber si estamos conversando con varias municipalidades no entre ellas también está lima metropolitana y estamos tratando de hacer que este sistema verdaderamente sea un sistema que interconecte todo lima no que sería lo ideal sería poder tener bicicletas en todos los distritos y que tú puedas conectarte varios varios en varios puntos sin necesidad del auto ya que tú puedes llegar de tu casa ponte que vivas en los olivos te bajes en el metropolitano en la estación de juan de arona cojas una bicicleta y de repente llegues a san borja cojas el tren te vayas a a tocongo y en a tocongo cojas una bicicleta en vez de una moto taxi y te vayas al centro comercial al lima sur y viceversa o sea que te puedas movilizar darle más opciones a la gente ahorita solamente tenemos el transporte público que es caótico y el transporte privado que también es caótico exactamente hay hablando ahora de caos y siempre hay que hablar de los problemas que existen también city bike tiene un problema en sanicidio y ustedes han denunciado al alcalde augusto cáceres quienes ustedes dicen que habría incumplido el contrato de concesión de servicio no ellos también dicen que ustedes han incumplido con entregar la ficha de certificación ambiental para evitar la contaminación visual porque sabemos que city bike también tiene permiso para poner publicidad en la calle no es cierto o sea el sistema te explico un poco el sistema se financia a nivel mundial de dos formas uno o lo paga el la municipalidad en este caso no haga el servicio y nosotros solamente somos el operador no o en este caso cuando la empresa vino a hacer negocio aquí perú nos dijeron vean la forma que se puede hacer autosostenible la otra forma de hacerlo autosostenible es con la explotación de los paneles publicitarios que lo que producen es que el costo de la membresía sea un precio accesible por eso estoy hablando de 4 soles al día 18 soles al mes 140 al año entonces fin esto probablemente sería mucho más caro para el usuario pongamos el ejemplo mira una patineta te cuesta 60 centavos el minuto entonces yo te tendría que guardar 20 un solo el minuto bicicleta entonces ese sistema bicicleta para quien sería para gente que tenga las posibilidades económicas no para el público en general es como el metropolitano si yo te lo pongo a 10 soles muy poca gente lo va a tomar si te pongo el tren a 20 soles que es el precio real muy poca gente lo va a tomar pero está subvencionado por el estado en cambio nosotros en vez es la subvención de la municipalidad la municipalidad nos dijo ustedes coloquen los paneles publicitarios y con eso se financia no quiere decir que yo tengan los paneles vendidos o sea es un riesgo que la empresa está corriendo por 14 años nosotros vamos a asegurar el sistema de bicicleta nosotros estamos asegurando su mantenimiento el staff la rotación la reposición el mantenimiento las reparaciones las bicicletas nuevas que cada seis años se cambian todo pero yo no sé si voy a vender el 100% de los paneles voy a vender el 50 voy a vender el 30 entonces dentro de ese margen o esa ecuación hay un margen también de riesgo para la empresa pero que la empresa lo está asumiendo y todo entonces sí es cierto que se financia con paneles pero también la municipalidad lo puede pagar o sea yo no soy un sistema yo no soy una empresa desde publicidad nosotros es una empresa de transporte público y lo que queremos hacer es transporte en perú pero ustedes si tienen esa certificación ambiental la certificación ambiental si la tenemos entiendes pero hay una parte referencia mente a lo que pedí la municipalidad de sanisidro que esa ficha que es una ficha técnica socioambiental cuando la municipalidad no la pidió ya no había forma de que el mtc nos la entrega porque estaba fuera de fecha es una ficha preventiva cuando tú tienes que presentarla antes de empezar las obras nosotros habíamos firmado el contrato en junio y las obras y la municipalidad no la requiere en enero del 2019 pero cuando yo firmo el contrato en junio el contrato me obliga a empezar las obras al día siguiente entonces si yo ya firmé un contrato que estoy haciendo obras como ahora en enero tú me pides una ficha que debió haber sido antes de que yo ponga un tornillo como van a resolver este problema con sanicidro va a llegar city bike a los ciudadanos sanicidrinos o no bueno ahorita estamos en un arbitraje con ellos no estamos en un arbitraje con ellos y bueno esperamos nosotros por parte nosotros esperamos llegar a un buen un buen acuerdo con la municipalidad y la idea es que el sistema pueda ponerse en funcionamiento lo más pronto posible este problema les ha generado pérdidas económicas sí claro si tenemos pérdidas económicas y retrasos entenderás que tengo que pagar salarios al personal hay un montón de ustedes tienen de pérdida de todo esto porque sé que en sanicidro comercial iba a iniciar en enero y vamos a iniciar en enero sí a la fecha más o menos tenemos algo como de dos millones de soles y el problema es que esto quien las asumiría se va a ir acumulando quien las asumiría en todo caso estas pérdidas que tiene la empresa las pérdidas bueno esa es parte del arbitraje porque si la asume la municipalidad la está asumiendo la gente que vive en sanicidro realmente se está perjudicando a todos pero digamos que es por una mala decisión de de la misma municipalidad no el servicio hay un contrato firmado y el servicio debe haber empezado en enero con sus retrasos y algunos cambios por ahí de repente en febrero o en marzo pero no nos dan o sea nos hemos quedado en la etapa de pruebas empezamos a hacer pruebas y ahí se frenó el tema no entonces digamos estamos nosotros a la espera de que la municipalidad nos diga sigan y nosotros nos ponemos inmediatamente a trabajar y en dos semanas podríamos tener el sistema operativo cuántas bicicletas va a tener sanicidro 500 bicicletas y 50 estaciones también es lo mismo que lo mismo que sí y las bicicletas las tengo guardaditas la gente va a poder pasar de miraflores a sanicidro con la misma bicicleta exactamente sí va a estar conectado sí sí esa es la idea la idea de nosotros siempre fue que tú puedas coger una bicicleta en sanicidro y llegar a miraflores y en la tarde cuando vas a regresar cojas otra bicicleta de miraflores y regreses a necesidad sin ningún problema bueno steve muchas gracias por haber venido a la voz del 21 espero que llegues a mi distrito a punta negra está un poco lejos pero podría ser no es cierto en un futuro si quieres llegar hasta el centro de lima y para que nos pasemos por las playas del sur claro 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 que sí no y de verdad es algo que yo creo que si se puede lograr con el tiempo interconectar toda la todo el imán no sería algo simpático muy bonito digamos o un legado para nuestros descendientes me entiendes que puedan usar un sistema como hay en otras partes del mundo claro yo he ido a finlandia por ejemplo en un entrenamiento y la gente se moviliza tremendamente en bicicleta y hay metro hay tranvía y buses hay autos pero mucha gente usa bicicleta muchas gracias por estar en la voz del 21 muchas gracias a todos los que se han conectado a la señal de perú 21 televisión ya saben que es mejor tomar la bicicleta para tramos cortos y dejar el carro para no contaminar y descongestionar las calles buenas tardes